Y ya llegamos, ya llegamos Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente, siempre te era fiel Desgraciadamente, hoy fue diferente Me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces Los quiero volverte a ver Ay, 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 ay Y te engañé tres veces Mujer traicionera ¿Y cómo lo baila? Rodolfo de Oriega Allá en Puerto Bocupa Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente, siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé 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 La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Y esto se acaba, compa Esto se acaba Pero ya volveremos, mi amor Para hacerte bailar Al ritmo de los lices Del sur, del sur, del sur Se fue Fin? Tres veces te engañé Ni dos veces te engañé Una vez que tengas